Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal, te pedimos que participes en la caja de comentarios, sin más demoras, comenzamos. Hola amigos y amigas de noticias de hoy, en esta ocasión te contamos que el asistente de seguridad de Trump en Maralago cambió después de cambiar de abogado. El equipo de abogado especial Jack Smith reveló los detalles del cambio radical del empleado en una nueva presentación. Un empleado de Trump que monitoreaba las cámaras de seguridad en la propiedad de Donald Trump en Maralago, se retractó abruptamente de su testimonio anterior ante el gran jurado e implicó a Trump y a otros en obstrucción de la justicia justo después de cambiar de un abogado pagado por un comité de acción política de Trump a un abogado de la oficina del defensor federal en Washington. Dijeron los fiscales en un expediente judicial el martes. El asistente, descrito como empleado número 4 de Trump en documentos judiciales publicados pero identificado en otro lugar como Yusil Taveras, ostentaba el título de director de tecnología de la información en Maralago. Inicialmente testificó ante un gran jurado en Washington DC, pero no estaba al tanto de ningún esfuerzo por borrar los videos. Pero después de que el nuevo abogado inmediatamente se retractara de su falso testimonio anterior, detalló que el presunto esfuerzo por alterar las pruebas relacionadas con la investigación del manejo de información clasificada almacenada en la casa de Donald Trump en Florida, según la nueva presentación. El equipo de abogado especial Jack Smith reveló los detalles del cambio radical del empleado como parte de una presentación exigida por la jueza del tribunal del distrito de los Estados Unidos. Había cuestionado por qué los fiscales continuaron recopilando pruebas de un gran jurado formado en Washington DC, incluso después de que Jack Smith obtuvo una acusación formal del gran jurado en Florida, en junio acusando a Trump de más de 30 cargos de retención de documentos clasificados en su propiedad de Maralago. Donald Trump y sus antiguos colaboradores, Walt Neuta y Carlos de Oliveira, también están acusados en el caso de tomar medidas para obstruir a los investigadores que buscan recuperar los documentos del gobierno. La revocación de Taveras condujo directamente a nuevos cargos contra Donald Trump que los fiscales de Smith incluyeron en una acusación sustitutiva emitida por un gran jurado federal en Miami el mes pasado que detalla supuestos esfuerzos para borrar las grabaciones de la Cámara de Seguridad, dijeron los fiscales. La Nauta había sido acusado en la acusación inicial, pero de Oliveira se agregó como acusado solo en la acusación revisada. En un aparente intento de clamar cualquier preocupación continua de Cannon acerca de un gran jurado a cientos de miles de distancias trabajando en asuntos relacionados con el caso que ella está manejando, el equipo de Smith informó que el gran jurado de Sid completó oficialmente su trabajo el 17 de agosto. La solicitud de Cannon de una explicación de la acción del Tribunal Federal de DC se produjo cuando los fiscales expresaron su preocupación por un conflicto de intereses entre Nauta y Taveras, quienes fueron representados durante un tiempo por el abogado Stanley Woodward, quien se ha vuelto mi presente en los casos que involucran a asociados a Trump. Presentan a varios acusados y testigos relacionados con la investigación de Smith sobre el manejo de documentos clasificados por parte de Trump y su intento de subvertir las elecciones del 2020. Los fiscales dijeron que el cambio de taveras pondría a Woodward en una posición incómoda si continúa con la presentación de Nauta, ya que Woodward podría tener que presionar a su ex cliente sobre por qué cambió su historia. El gobierno prevé llamar al empleado número 4 de Trump como testigo en el juicio y espera que testifique sobre la conducta alegada en la acusación formal sobre los esfuerzos para eliminar las imágenes de seguridad, escribieron los fiscales. Es muy probable que el empleado número 4 de Trump enfrente un contrainterrogatorio sobre sus declaraciones inconsistentes anteriores en su testimonio ante el gran jurado que ocurrió mientras el señor Woodward lo representaba y que rechazó inmediatamente después de obtener un nuevo abogado. Woodward no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. El fiscal especial adjunto David Halbert, quien firmó la nueva presentación, dijo que Woodward parecía estar avivando las preocupaciones sobre el uso del gran jurado de DC para obtener una ventaja táctica, tanto para Nauta como para Trump, cuyo pacto cubre los gastos legales de Woodward. Havage desestimó una sugerencia de Woodward en una presentación anterior de que una forma de abordar cualquier presunto conflicto sería que el gobierno no convocara a taveras a ningún juicio por el caso de los documentos. El gobierno no tiene conocimiento de uno en el que un tribunal haya excluido pruebas para evitar un conflicto sobre los hechos remontablemente similares en este caso, en el que el gobierno avisó al señor Woodward hace mucho tiempo sobre posibles conflictos, escribió Havage. Y él está ahora buscando utilizar afirmativamente esos conflictos para obtener una ventaja táctica en el juicio al excluir pruebas altamente incriminatorias en beneficio no solo de su propio cliente, sino también de un co-acusado de Donald Trump, cuyo PAC está pagando sus honorarios legales. La declaración del testigo, un empleado de Trump identificado en documentos judiciales como director de tecnología de la información de Mar-a-Lago, fueron presentadas a los fiscales la semana pasada antes de que el fiscal especial Jack Smith obtuviera una acusación actualizada acusando a Donald Trump y a otros dos de un complot para borrar videos de vigilancia en la propiedad de Florida. Los fiscales dijeron en un expediente judicial el martes que el testimonio le dijo a un gran jurado en Washington en marzo que no recordaba ninguna conversación sobre las imágenes de seguridad, pero en julio, después de que los fiscales le advirtieran que era el objetivo de una investigación y que su abogado podría tener un conflicto de intereses debido a sus representaciones de otros en la investigación, el testigo recibió un nuevo abogado de la Defensoría Federal, oficina y proporcionó al Departamento de Justicia información que ayudó a formar la base de la acusación revisada contra Trump y su ayudante de cámaras, Walnotta, y un tercer acusado, Carlos Oliveira, dice el expediente judicial. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!